Buenos días, bienvenidos a Face and Body Care Center. Soy el doctor Miguel Ángel Chavarría Arias y hoy voy a hablarles sobre la toxina autolínica tipo A y sus usos en el rejuvenecimiento del rostro. Hoy día es uno de los tratamientos más utilizados en el mundo para conseguir la mejoría temporal de las arrugas cutáneas de forma fácil y sin complicaciones. Además, se puede decir que es uno de los mejores tratamientos estéticos para prevenir la formación de futuras arrugas. El tratamiento con toxina autolínica tipo A es muy eficaz, seguro y cómodo para los pacientes que desean eliminar los surcos y arrugas que han aparecido en determinadas zonas de su rostro. Debido a gestos habituales del día a día, este tratamiento tiene una utilidad demostrada como técnica no invasiva de rejuvenecimiento facial, ya que es capaz de eliminar parte de las arrugas producidas por la contracción de los músculos faciales, principalmente en la zona de la frente, el entrecejo, el contorno ocular y el perímetro de la boca. La sustancia utilizada para este tipo de tratamiento es en realidad una proteína natural purificada que se extrae de la toxina autolínica. Este principio actúa en el lugar donde confluyen el nervio responsable de la contracción del músculo y el mismo músculo. Los efectos del tratamiento se observan al cabo de 3 o 4 días y son reversibles, con una duración aproximada de 6 meses. En algunos casos, más que todo en arrugas muy profundas, lo óptimo es complementar el tratamiento con procedimientos ya sea de relleno, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia facial o peelings químicos, tratamientos que también realizamos en nuestra clínica. Algunas ventajas que ofrece el uso de la toxina autolínica son, primero que nada, que no necesita anestesia. Después, no requiere pruebas alérgicas. Se puede aplicar en cualquier época del año. Los resultados van a ser visibles entre el tercero y el quinto día y definitivo 15 días después. En Face & Body Care Center utilizamos la toxina autolínica tipo A marca CIACS, la cual es desarrollada con una tecnología de punta en laboratorios en Asia, bajo rigurosos estándares de calidad y bioseguridad, por lo que cuenta con los registros sanitarios del Ministerio de Salud de Costa Rica. CIACS es distribuido en Costa Rica por Global Skin de Costa Rica, empresa con más de 12 años en el mercado costarricense. Algunas ventajas técnicas del CIACS en relación a otras marcas son, tiene un menor riesgo de reacciones alérgicas por una menor presencia de proteínas y endotoxinas, posee una moderna tecnología de fabricación, además de alta calidad y seguridad y un alto grado de pureza, por eso es que lo aplicamos en nuestra clínica. Además de sus usos en medicina estética, la toxina botolínica tipo A también tiene otras importantes aplicaciones en la medicina, como por ejemplo en el tratamiento de la hiperhidrosis o sudoración excesiva, donde la toxina botolínica ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento de esta patología, mejorando de forma significativa la calidad de vida de estos pacientes. Otro uso de la toxina botolínica es el tratamiento de la migraña. Si usted ha estado sufriendo de migraña crónica durante varios años y se ha estado tratando con medicamentos de venta libre, sin llegar a esos resultados que usted desea, la toxina botolínica tipo A podría traer el alivio que usted anda buscando. Usted no tiene que sufrir o dejar de hacer sus actividades diarias por más tiempo gracias a este tratamiento. Soy el Dr. Miguel Ángel Chavarría. Los invito a visitarnos aquí en Face & Body Care Center en Distrito 4. Los esperamos.